¡Chay! ¿Qué pasa? ¡Caballito! ¿Y cuando el Tenerife llegue a primera? Dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a acabar. Todos los días desde hoy hasta entonces, por una oportunidad, ¡sólo una oportunidad! De volver aquí a matar a nuestros enemigos, puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán. ¡El Pacalao! ¡El Aso! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! ¡Toma el aso! Parecen muy optimistas. Lo que hace el Mr. Gato, ¿eh? Ya, ahorita voy para allá, le veo sintólogo los temasos, ¿viste? La hostia, ¿eh? Enchufa la reggaetón, ¿eh? No, no, pasa todo, hombre. Buen clima, ¿eh? Mi señor, creo que... Está bien, hacedsela saber. Se han adelantado, acudimos. Yo hablo que soy el más pureta, ¿vale? De acuerdo. Bien. Ya. ¡Vamos, ¡rabora! ¡Vamos! ¡Gracias!